A un costado del camino a la Reserva Nacional Magallanes, en la parte alta de Punta Arenas, fue encontrada sin vida Raquel Díaz Jiménez, de 38 años. Madre de tres hijos que estaba desaparecida desde el jueves pasado y que era intensamente buscada por familiares y amigos. Lo que gatilló en la búsqueda de Raquel, el motivo fue que el jeep de ella apareció el día sábado a mediodía o dentro de la tarde a las afueras de su casa, que la fue a dejar una persona. Hasta el momento no sabemos quién es esa persona y llegó sin la Raquel. La Raquel salió el día jueves y se perdió el rastro, sus hijos preocupados, empezaron a comunicar con la familia. Las circunstancias de su muerte están en proceso de investigación, sin embargo ya hay un detenido por los hechos. En este momento hay una persona detenida y estamos todavía en proceso de desarrollo de diligencias para tratar de esclarecer de la mejor manera la forma como sucedieron estos hechos. Es una persona que tenía una relación sentimental con ella. Se trata de la pareja de la víctima, Carlos Muñoz Cárcamo, quien en 2007 fue condenado por parricidio frustrado en contra de su novia de aquel entonces. El hombre intentó quemarla viva, pese a que la mujer tenía 38 semanas de embarazo. La persona vino de manera voluntaria a prestar declaración y durante la dinámica del procedimiento cambia su participación, por lo cual la fiscalía la imputa. La Bocar de Carabineros ha realizado las diligencias pertinentes para esclarecer la causa de muerte de Raquel. Las diligencias se siguen efectuando, tenemos que analizar algunas evidencias que se levantaron en los diferentes sitios del suceso. Tenemos pendiente también la autopsia que se va a realizar mañana por parte del Servicio Médico Legal, donde vamos a ver las características de las lesiones, vamos a ver la información que se ha entregado también de que podría encontrarse embarazada y una vez tenido esos antecedentes, obviamente confirmar la participación de otras personas. Un trágico desenlace para esta madre de 38 años, en donde ya se confirmó la participación de terceras personas en su deceso. Su pareja será formalizada este martes, mientras la familia de Raquel clama por justicia.